Me preguntaron qué es la máquina de Watt. Se trata de el invento que cambió la historia. Les explico. Después de varios intentos de otros investigadores o creadores, Watt desarrolló una máquina en 1769 en Inglaterra que permitía transformar el vapor de agua en trabajo. Vamos a ver cómo funciona. Hay algunos de estos equipos en museos en diferentes lugares del mundo. Y aquí vemos una de las formas. Aquí se está calentando agua. El vapor penetra por la válvula de abajo, la válvula inferior y empuja hacia arriba la pesa. En cambio, si el vapor penetra por la parte superior, empuja la pesa hacia abajo. Esta actividad que se va alternando hacia arriba y oye hacia abajo es trabajo. Quiere decir que simplificando la energía térmica o calentamiento de agua se puede transformar en trabajo. Y surgieron una variedad de máquinas que podían hacerlo, como esta que vemos aquí o esta otra que vemos aquí. ¿Y por qué cambió la historia? Porque Inglaterra en el 1700 era el mayor productor del mundo de telas de muy alta calidad, que implicaban mucha mano de obra. Gracias a ese descubrimiento de Boat, las calderas comenzaron a producir en gran medida el trabajo, reemplazando el trabajo humano. Se multiplicó enormemente la capacidad de producción. Y eso no fue lo único. También las calderas se utilizaron para movilizar sistemas de transporte como estos trenes, que se suministraba el vapor a través de una caldera y podía transportar bienes a grandes distancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!